Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coquetas colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coquetas colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coquetas colegialas de mi amor